Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bastante bien. Vamos a comentar un tema de Raccoon, de la Agencia Rosada. Creo que tengo que ponerles en contexto, porque como ha pasado algo de tiempo, puede que la gente haya olvidado. A ver, la FUNA a la Agencia Rosada ya todas las conocemos, ¿no? Las VTuber se revelan, esto y otro. Y entre todos estos temas surgió uno, el cual Raccoon nos lo hizo saber en Twitter, y fue su dinero de Paypal para su operación y también para la operación de su gatito. Básicamente, habían 3.000 dólares, los cuales eran de Raccoon, ¿no? Que le habían donado, si no me equivoco, en la aplicación esta llamada Ko-Fi, ¿no? Y pues este dinero, que de bastante, y va a ser muy útil para Raccoon para su operación y todo esto, se lo estaban reclamando los de esta agencia, ¿no? Los de esta agencia estaban reclamando este dinero para que Paypal se los dé a ellos y no a Raccoon, ¿no? Raccoon nos combate en Twitter, que finalmente ella ganó esta pelea entre Paypal, ¿no? O sea, que ya se quedó con el dinero. Sin embargo, lo que nos ocultó Raccoon fue que los de la agencia, por segunda vez, metieron un reclamo para quitarle ese dinero. Por lo visto, Raccoon volvió a pelar y ganó por segunda vez. Y por tercera vez, los de la agencia intentaron quitarle ese dinero y por tercera vez, Raccoon ganó la apelación. Ya Raccoon estaba con miedo de una cuarta vez, pero finalmente parece que no se puede reclamar cuatro veces, ¿no? Y ya Raccoon ha ganado todo, ha explicado a Paypal lo sucedido, me imagino, y pues de ese modo ha ganado. Pero, ¿quiénes están detrás de ese intento de quitarle su dinero a Raccoon? Según ella, serían Roger y también menciona a Misra. Vamos a ver qué fue lo que dijo y pues va. Ya, por favor, Misraín, ya basta. Dile a tu amiguito, ya sabes a quién me refiero, al señor pinches R.O. Vale que deje de insistir. Ya perdieron, hermano. Aprendan a pinches perder. Ya perdieron. Aprendan a putas perder. De en serio. Ya cánsense. Amigo, ¿quieres tres mil putos dólares? Anda a explotar a otra gente. No sé, créate otro puto equipo de eSports si quieres, pero déjanos puto en paz. En serio. Dios mío. Disculpen que me desahogue. Estoy muy molesta. De verdad, sí, ganaba. Por tercera vez, ya qué más pruebas quieres, amigo, que tú no tienes razón. ¿Ok? Sí, R.O. Tú sabes bien que a ti te encantaba tener la razón. Sí, tres goles a cero. ¿Vale? Y a ti te encantaba, cabrón, tener la razón. Y sé que tú ves mis directos, cabrón. Seguro estás viéndolo con una pinche multicuenta. ¿Vale? Te encantaba gritarme y decirme a mí que yo, a mí me encantaba llevar la razón. ¿Vale? Pero te proyectabas en mí, cabrón. ¿Vale? Te gustaba gritarme, decirme que yo era una mierda, que yo era muy desconsiderada contigo, cabrón. ¿Cuándo? Cuando. Y mira tú, al tiempo me está dando la pinche razón. Y la ley, el departamento legal de Paypal también. Así que ya cállate y déjame en paz. Ya Paypal me aseguró de que ya no pueden apelar por una cuarta vez. Porque yo ya entre lágrimas les decía, Dios mío, es que yo tengo pesadillas con esto. Ya llevo no sé cuántos días teniendo pesadillas. Soñando de que todo el rato van a salir algo nuevo el día siguiente. Y algo pinches nuevo. Y algo nuevo por culpa de este señor, el señor R.O. ¿Vale? Que todos los días me va a estar acusando porque ese tipo no se cansa hasta verte mal. Pero ahora, la de agarrar la plaza, ¿la saben? No, no la saben. Según... Ay, no, es que Misra trabaja de LOL. Sí, güey. Sí. Sí. Sí, claro. Qué verga, de verdad. Y bueno, en este mismo directo, Raccoon se desahoga, entra en llanto, ya que la ha estado pasando bastante mal. Y bueno, sí, me pongo a este lugar y digo, qué feo debe ser, amigo, el que intenten quitarte tu dinero de Paypal. Y estar pensando constantemente en eso, o sea, que cualquier creador, bro, está pensando en lo que va a subir mañana, en lo que va a hacer con sus followers, sus seguidores. Está pensando un poquito, sube contenido, ¿no? Y o también, pues, en su rato libre, yo digo, está con la familia. Y debe ser un poco feo el tener esos pensamientos al mismo tiempo que el de que puedes perder tu dinero o el de que te están jodiendo de algún modo. Creo que se entiende, ¿no? O sea, no está bien, no está bien eso para una persona, el estar preocupada todo el tiempo. Realmente es una sensación fea. No sé qué ejemplo poner ahorita. Podría ser, por ejemplo, que tienes un trabajo y esa preocupación de que se pueden despedir mañana porque ya hay nuevas tecnologías o ya hay un reembrazo mejor que tú. Yo qué sé, o sea, debe ser una sensación fea, definitivamente. Definitivamente. Y es lo que me está pasando Raccoon, ¿no? Además de que, bueno, ella nos comenta que no ha podido, por estos mismos problemas, pasar, digamos, el tiempo que ella quisiese con su familia. También está el hecho de que cada vez surja un nuevo, algo nuevo, pues, ¿no? Y no es esto, es otra cosa y bla, bla, bla. Siempre surge algo negativo, ¿no? Y obviamente, ¿quién no se va a sentir mal? Vamos a ver qué más dijo, porque parece que el otro lado no quiere como que arreglar las cosas. No van a llegar a un acuerdo, creo yo. Yo creo que esto va a llegar mucho más. Y, pues, nada, tocar a esperar si es que se lleva un juicio a cabo, porque a este paso no veo que lleguen a un acuerdo. A un acuerdo bueno entre los dos, o quien sea. Pero, tío, es que ya, por favor, si quieres resolver las cosas bien, mi rey, responde, responde. O sea, de verdad, te haces el boludo diciendo, ay, cómo pensó que se arreglaría una huevón. Responde, se maduró, ya tienes tus 20 años de ser un señor, güey. Y que tu amiguito el coi te diga qué hacer. No le mientas diciendo que no nos hemos comunicado contigo. O sea, es pinche mentiroso, güey. Ay, Dios, qué dolor de cabeza, lo juro. De verdad. Ya. Ya, gracias, chicos. Desahógate nomás, estamos aquí para ti. Y van a decir, ay, no, se está haciendo la pinche víctima así, cabrón. Durante como 12, 3 semanas, creo, llevo tanqueándome la vaina. No llorando, tratando de no llorar de la impotencia. Yo ahorita lloro, pero de la pinche rabia, güey. De la pinche rabia, neta, de la pinche rabia. Es de la rabia, no es por la pena, es por la puta rabia, güey. Es eso, me pongo a gritar acá en directo. Y se me sale el puto hígado acá, prefiero llorar, tío. Ay, Dios, qué puta rabia, de verdad. Estoy puto harta. Ojalá ya eso sea lo último. Y realmente lo lleven privado. Que dejen de pedirme reembolsos, que ya PayPal ya les dijo que ya no, güey. Ya no, ya no, ya no. Ya, supérenlo, ya no. Alguien láncenles un pinche pan, por favor, que se mueren de hambre, güey. De verdad. ¿Quieres 3.299 dólares? Gánatelos, güey, gánatelos. Gánatelos, cabrón. Esos son míos y son de mi comunidad. Ni siquiera son de ustedes. Digla completamente míos. Es de mi comunidad y de mis amigos creadores de contenido que me donaron a mí. A mí, cabrón. No de ustedes. Y encima siguen ahí recibiendo donaciones. Dios, es mío. Ya tres veces. Tres. Y bueno, amigos, esto es lo que hay. Yo la verdad que no había visto este stream. Recuerden que cualquier información, así que ustedes tengan, me la pueden compartir al Instagram, a mi Instagram, que estaré dejando en la descripción. Y así, pues, pueden ganar una mención, ¿no? Por llegar a encontrar una noticia, ya sea del mundo vtuber o cualquier otro tema. Así que ahí está, amigo, mucha fuerza aquí a Raccoon, a las vtubers, que a pesar de que no comentemos los temas, ellas siguen ahí detrás de cámara, detrás de todo esto, peleando por ello. Y pues, ahí está. Ojalá les vaya de lo mejor, ¿no? Tipo, lo que no queremos ver a nadie triste y que sigan subiendo su contenido y todo bien. Realmente, es lo que uno desea.